Va a haber también, y aprovecho para anunciarlo, viajes para los que tienen recursos desde Polanco hasta el aeropuerto en helicóptero, taxi aéreo, casi los van a bajar en sus departamentos. De su departamento al aeropuerto. Son concesiones particulares. Todavía no tengo toda la información, pero hay quienes pidieron hacer este servicio. Ya lo que es carga, comentaba el general, ¿por qué no lo informa de la ocupación ya en carga? Más en www.gdlpost.com